En realidad yo a las chicas las conozco a ONG Senred también en una capacitación que vinieron a brindar en el 2015 en la ciudad de Rafaela. Entonces, bueno, las conozco ahí, yo fui en ese momento, pertenecía a otra agrupación local y bueno, fuimos a capacitarnos, por así decirlo, y bueno, tuve el orgullo de poder conocerla y bueno, a partir de ahí empezar a trabajar con ellas y bueno, conociendo mucho en profundidad todo lo que es la salud pública, el bienestar de los animales y los cuidados, que no solo únicamente consiste en los animales de compañía, sino que en todo lo que nos rodea por un bien de la sociedad y también a la vez cuidando las consecuencias de la enfermedad zoonótica que tienen que ver mucho con lo que es la salud pública. Exactamente. Se realizan diferentes encuentros en distintas partes de nuestro país. Vos hoy por hoy estás representando el Departamento de las Colonias. Bueno, es así, sí, está recorriendo varias provincias y bueno, hoy yo estoy representando las colonias en todo lo que es la salud pública y representando también un poco nuestra ley provincial, la 13.383, que consiste en equilibrio poblacional de fauna urbana. Entonces, como que estamos transmitiendo y trabajando de una manera alineada también con el senador Rubén Pirola, con la donación del móvil quirúrgico y bueno, trabajando en conjunto con lo que refiere a los presidentes comunales e intendentes. Exacto. Móvil que recorre el departamento, que recorre, digamos, gran parte de la provincia. La verdad que sí. Te puedo decir que dio un impacto muy positivo. La verdad que las expectativas sobrepasaron las que teníamos porque de las 33 localidades que tiene nuestro departamento, te puedo decir que hoy entre 25 y 27 localidades están haciendo utilidad del móvil quirúrgico y a la vez haciendo el cumplimiento de nuestra ley provincial con la que contamos de equilibrio poblacional. Bien. Reitérame cómo es el nombre de la red. La red de ONG es en red. Bien. Es una red santafesina y bueno, y está trabajando en todo el territorio argentino. En pocos días van a ser un encuentro importante en Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a desarrollar en ese evento? En ese evento se va a desarrollar, bueno, van a estar varios ponentes comentando su recorrido en lo que es la salud pública y la implementación de este programa, que gracias a Dios hoy nosotros en nuestra provincia podemos decir que somos una de las primeras provincias, como así Buenos Aires, en tener una ley provincial, por la cual también estamos trabajando por una ley nacional. Entonces van a ir muchos ponentes a hacer este encuentro, del primer encuentro nacional que vamos a hacer y entre ellos logramos que venga como participante el neurocientífico canadiense Philly Glow, donde él va a exponer la conciencia de los animales, donde en el 2015 también fue declarada. Exacto. Uno se encuentra y empieza el debate sobre cuánto nos falta a lo mejor aprender o llevar adelante desde los diferentes gobiernos y sociedades esta cuestión del cuidado a los animales. ¿Ustedes ven que hay un avance en este sentido en cuanto a la concientización de las personas? Sí, yo creo que sí que hay un avance. Ya el hecho de que quienes deben llevar estos programas adelante, como la parte pública, legisladores, intendentes, presidentes comunales y demás, que lo están poniendo en práctica y llevándolo adelante como una responsabilidad, como bien lo decimos, que es cuestión de salud pública, que no pasa únicamente porque es el bien de los animales o porque a quienes nos gustan y defendemos los derechos de los animales como animales no humanos. No nos olvidemos que todos somos animales, nada más que está dividido en los animales no humanos, que son los animales de compañía y todo lo que requiere de granja, como nosotros los animales humanos, que quienes somos pensantes. ¿Cuáles fueron los logros más significativos a nivel departamento, a nivel provincia, que uno puede, digamos, de alguna manera exponer cuando se encuentra con la realidad de otras provincias y de otros lugares? Una de las cosas que nos llegó a tocar es viajar al sur del país, una de las localidades de esa provincia que estaba muy dura en trabajar, donde tenían pensado, bueno, sacrificar los perros, como allá es toda zona rural y se trabaja de toda esa manera con el ganado y demás. Como había mucha sobrepoblación de perros asalvajados, por así llamarlo, por la nueva aplicación de políticas públicas en castraciones, pensaban hacer matanzas masivas de animales y con ellos ser rellenos sanitarios, lo cual nos han llevado y nos han mostrado dónde mataban los animales, dónde tenían las cámaras de gas y todo el proceso que ya tenían a punto de implementarlo como un método de tratar de sacar esa consecuencia que había entre los animales que le mataban, los animales de granja, lo cual a un trabajo arduo y llevando nuestras propuestas y nuestras funciones que tenemos acá y con el acompañamiento de algunos legisladores logramos de que eso sea, que sea un retroceso y que hoy en realidad ya sea hace 6 meses que están trabajando con el equilibrio poblacional de fauna urbana. Pero así como esa, muchas cosas te puedo comentar desde la parte horrorosa que así como puede hoy en el siglo XXI podemos llegar a escuchar este tipo de comentarios o acciones que se llevan por la parte de personas, pero sí hay localidades que falta mucho donde trabajar, pero no lo hacen tal vez por un tema de que es por el desconocimiento y por el tema de la ignorancia. Pero así también tenemos otras localidades como nuestra provincia, que hoy tenemos una ley provincial y que son muy poquitas las localidades que están faltando la aplicación de trabajar con este programa. Y bueno, la concientización de la gente, esto son procesos, son diferentes etapas y procesos que no lo podemos decir, esto es una solución inmediata, porque lamentablemente las soluciones inmediatas no existen. A través de estos programas hay sus programas de concientización y de educación, que es la parte por ahí quienes llevan los voluntarios o las proteccionistas de cada localidad, explicándole la importancia y de los cuidados que deben recibir los animales de compañía y los beneficios de las gastraciones y que deben recibir atenciones veterinarias, los antiparasitarios, y la importancia que tienen para evitar la hidatidosis y todo un montón de cosas de consecuencia que traen a la superpoblación. Y lo cual por ahí lleva una cultura errónea en cuanto a la visión que por ahí tenemos los seres humanos a los animales. Exacto, cuando se juntan muchas personas, se trabaja en red y se buscan objetivos comunes, es mucho más fácil poder hacerlo a nivel masivo, ¿no es cierto? Exacto, eso justamente está bueno que lo haya recalcado, porque gracias a Dios y a esta red que hoy en la cual pertenezco y estoy trabajando, contamos con muchos profesionales, no solo de la medicina veterinaria, sino que de la medicina de salud humana, contamos con muchos profesionales de abogados y legisladores, si bien decimos siempre que no trabajamos con un partido en sí, sino que trabajamos con todo, porque esto no tiene ni cuestión política ni religiosa, porque las enfermedades y las consecuencias no discriminan, nos atacan a todo por iguales. Entonces, la verdad que con estos conocimientos y con gente, hoy tenemos la oportunidad, por ejemplo, en el caso de estar recibiendo a este neurocientífico, donde también tenemos mucho para nutrir nuestro conocimiento y también para ahí ser un poco crítico con nosotros mismos, que decir, bueno, cuán equivocado estaba o también reconocer las críticas constructivas que las recibimos a diario o en cada convención o en cada jornada que vamos por ahí participando, siempre aprendemos algo nuevo, porque todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo, porque así como yo ingresé a esta red sin tener los conocimientos prácticamente básicos, hoy puedo decir que en dos años me sirvió muchísimo de nutrirme y refortalecerme en conocimiento, conocimientos los cuales me gusta compartirlo con la comunidad y que la gente vea que acá no hay nada que esconder, al contrario, es una solución para que todos seamos parte de la solución justamente de lo que es la superpoblación de perros y gatos y las consecuencias que trae a la salud pública.